Hoy te quiero en mi vida Hoy te necesito a mi lado Hoy te necesito a mi lado porque sin ti no puedo vivir Siento que no estoy muriendo poco a poco No entiendo lo que me está pasando ni por qué te alejaste Sé que nunca fui perfecto pero siempre quise darte todo lo mejor que pude Dime por qué me dejaste Ha sido complicado ahora que tú estás lejos He llorado, he orado, me he postrado Siento que me estoy desvaneciéndome Siento tan perdido solo con muchos complejos Me haces tanta falta, yo me siento incompleto Pero si es tu decisión de estar lejos Apartado de mi amor, bueno lo respeto Pero siempre quise darte lo mejor es Algo que anhela mi corazón Que llevar de mis pasamientos Nunca te sacar de mi mente